Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de No Había Nada Mejor. Esto es programita LaVesDeGaioHoy.cl, bienvenido a todas las personas que están escuchando, saludos. Si están en el taco, si están en sus casas, si hoy día se programaron y dijeron, oye, ¿qué tengo que hacer a las seis y media? Pucha, tengo que escuchar a Lucho. ¿En serio voy a escuchar a Lucho? ¿Y no tenéis nada mejor que hacer? No, no había nada mejor. Con Lucho Miranda. Y hoy día tenemos la compañía de, ¿quién más? El dueño de la radio, el jefe de la radio, el Big Boss. Hoy ya tenemos al tío hoy en los controles. Hola tío, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Don Lucho Miranda. Hoy día lo estoy acompañando con un litro de agua para la caña. Caña, caña. Oye, no sabéis nada. Oye, no sabéis nada. Te cuento más ratito. Mira, vamos a empezar con la editorial y te cuento más ratito lo que pasó. Los pormenores. Ok. Mira, editorial. En un mundo lleno de mentiras, rencores, falsedades, donde la verdad sigue siendo sobrevalorada, las excusas son primordiales para mantener una relación y una sociedad estable. Mi amor, si estás curado, curado no vale. Jimena Grincón bajó su candidatura por voluntad propia. Si es que te mueve muy rico, excusas de ese tipo. Si realmente quieres hacer algo, encontrará la manera. Si no, encontrará la excusa. Y uno siempre busca la forma de salir jugando, de quedar bien parado, de no cagarla. Por ahí dicen que la excusa hará la falta. Creo que es mentira. La excusa viene a ser un bálsamo en el oído de las personas que sienten decepcionadas por el actor de uno. Ahora, tú dirás, ¿es una excusa de la excusa? Y sí, así es. Por eso, el día de hoy hablaremos de las excusas, ya que estaba buscando mil excusas para no hacer el programa del día de hoy. Mateo, mi abuelo, dije que no tenía internet, que Vicuñi pasó a fase cero, pero compromisos son compromisos. Y siempre me alimento con la excusa de que lo que hago hace feliz a los demás. Bienvenidos a Nueva Bien la De Mejor con Lucho Miranda. Hoy día hablaremos de las excusas y si tienes algún audio, alguna excusa, eres muy bueno para tirar excusas, eres muy bueno para recibir excusas, puedes mandar sus audios al más 569-872-89606, más 569-872-89606. Hoy día hablaremos de las excusas. Parece que yo soy experto para hacer excusas de hoy. Oiga, sí, ¿ah? Usted, pero, pero, ¿son excusas o son chivas? ¿Qué son? Mira, yo, me gusta decirle excusas, suena el más lindo. Ya. Mira, a mí me gusta decirle excusas, suena el más tierno, el más lindo. Creo que soy bueno para dar excusas, creo que soy bueno para dar excusas, y creo que muchas de esas excusas es por mi discapacidad. Ya, sí, es que esa que usted me enseñó, Carlita, a excusarme, como, oye Lucho, tenés que arrollarte las adidas. No, es que no puedo, o sea, hay que poner el tema de las manos. Oye Lucho, tenés que bañarte. No, es que no puedo echarme shampoo por el tema del pelo. Ya. Oye, oye Lucho, tenés que hacerle al aseo. No, es que no puedo, por, y todas las cosas eran, no puedo, y todas las cosas, la, la decía por la discapacidad. Era un flojo culiado, tío, hoy, pero todo lo decía por la discapacidad. Yo decía, no, tengo discapacidad. Y de ahí empecé bueno para, para excusarme, como que eso me enseñó a excusarme. Sí. Y eso es bueno para tirar excusas, no sé, por ejemplo, últimamente, el fin de semana, eh, anduve, anduve, anduve curado. Oye, y, 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 y fue público. And, anduve. Menos mal que no existe, desocupé ahora Lucho, vos, si no salís cagando ahí en primera plana. Este fin de semana, anduve curado, y una de las excusas que he aprendido es que, oye, es que soy comillante. Esa es la excusa que tengo ahora, weón. Sí. No, oye, no sabís nada, no, cierta cuestión de tomar es que soy comillante, entonces me gusta hacerle ir a la gente. Claro. Creo que una muy, creo que hay una, es muy buena excusa, creo que es muy buena excusa. El manto de la comilla debe ser una de las mejores excusas que he conseguido. Oye, eh, tenía que decir en el live, eh, la excusa. Oye, Lucho, ¿está ahí tan curado que no se te entiende nada? No, no, es que soy discapacitado, soy discapacitado. Eso también es una buena excusa. Esa es una excusa que yo hago constantemente como, oye, Lucho, no se te entiende nada, no, es que tengo una parálisis, por eso no, pero es porque hablo capio, no, y no sé modular. Pero no es una cuestión de, o sea, igual van de la mano, pero, pero me la saco por ahí. Tú, tío, hoy, ¿eres bueno para dar excusas? Puta, no, no tanto, yo soy súper directo y trato de no mentir, de hecho casi nunca miento, pero excusas no, 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 soy muy bueno de excusas. O sea, o sea, yo creo que mis excusas no son, no son mentiras. Ya. Mira, discúlpame que me esté excusando contigo, pero yo creo que hay una diferencia entre mentira y excusa. Yo creo que la mentira es, eh, eh, ¿cómo se dice? Engañar a la gente. Yo estoy solamente, eh, como decía anteriormente, un bálsamo. Es un bálsamo para la persona. Ay, que la gente, que la gente se vaya manifestando, po, que se vaya manifestando al más 569-872-8906. Ellos sí que no tienen excusa para mandarte audio, po, po. Ellos no tienen excusa para mandar audios, así que dejen sus mensajitos, eh, ahí los vamos a estar escuchando. Eh, qué opinan de la excusa, las excusas son mentiras o no son mentiras, pueden dejar sus excusas por ahí. Por ejemplo, también soy bueno para excusarme con el tema del amor. Soy bueno para excusarme con el tema del amor. Ahora es la que aprendí, es decir, oye, que tengo poca experiencia. Oye, hay unos audios, se la han pateado, ¿no? A ver, escuchamos. Vamos a escucharlo, bueno, a ver, vamos a ver. Crucemos los dedos para ver si... ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Luso, buena, buena! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, güey? Voy a ponerlo de nuevo, por favor. De nuevo, de nuevo, de nuevo. ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Luso, buena, buena! Pero eso no sonaba en un auto, güey, en Fantasilandia. Era el Piddy Wonsai. ¿Qué, güey, era eso? Pero que, güey, nada, güey, muchas gracias. Acá hay otro audio para Luchito Miranda. ¡Buena, Lucho! ¡Buena, Lucho! ¡No estáis solos! ¡Siempre presente! ¡Lo más grande, Lucho! Oye, Lucho, ¿cuál es el pez más ordinario? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡El pezca me la pillula! ¡Grande, Lucho! ¡Perojoo! ¡Perojoo! ¡Uy, pero qué va a ser! Estamos bajando el nivel sociocultural de la radio, güey. No, pero estás bajando mi nivel. Muchas gracias. ¡Gracias! Oye, pero ese era un... Era el estilo de guinamitas show, por lo que veo. Era como ese estilo, como de... Melón y Melame. Un bandejero y... ¿Sí o no? Era como Melón y Melame. Melón y Melame son buenos amigos. Melón era él, Melame la niña. Sí, era como... Oye, Melón y Melame fueron a ver las estrellas, ¿ahí tú? O sea, Melón fue a ver la luna. ¿Qué me la ve? El hoy oscuro. Gracias, Patamón. Gracias, Teatro Teletón. Estoy drogado, estoy drogado. Así que, como esas personas pueden dejar sus mensajes de audio al más 569-872-89606. Manden su tallita, su comentario, que acá radiohoy.cl no tiene censura. O sea, nosotros podíamos hacer lo que querábamos a la radio hoy, porque un medio abierto a la... ¿Cómo se dice? A la pluralidad. ¡Ah, me toca la concha tomar! ¿O no? Un medio abierto. ¿O no? Sí. ¿O eso? Sí. Totalmente. Entonces, más 569-872-89606. Y vamos a un temita musical, para así ustedes pueden dejar sus audios al WhatsApp. ¿Te parece el de hoy? Vamos al temita musical acá, que puso. Este temita, yo creo que lo programó... ¿Quién programó este tema? Él me mintió de Amanda Miguel. O sea, porque el tema del amor, como te dije. ¿Usted anda mintiendo? ¿Anda mintiendo? No sé, no sé. Yo, yo le quiero decir que... Oye, pero qué temón. Oye, pero qué temón. Qué temón se salgó, señores. El día de hoy no había nada mejor. Él me mintió de Amanda Miguel. Para recordar. Para cortar la mina, prácticamente. ¿O no? ¡Claro que sí! Hoy ya tenemos la... Mira, te tengo, tío, hoy la excusa más común es que uno dice a otra persona. A ver... Por ejemplo, la número uno. No eres tú, soy yo. Oh, durísimo. No sé si... Buena, Luis Fonsi. No sé si la he escuchado, tío. Y no sé si la he dicho o te la han dicho. Lucho, se me dijeron una vez en la vida. No soy tú. No, güey. No eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Una vez me la dijeron. Me declaré a alguien. Entonces esa persona dijo. No eres tú, soy yo. O sea, Lucho, yo no puedo estar contigo. No eres tú, soy yo. Y sí, pues la persona estaba porleando. Entonces estaba bien que no podía andar conmigo. Es que yo también ahí la cagué igual. Totalmente. Sí, la cagué igual. Ni una poca solidaridad con mi género. La segunda. Voy llegando. Típica. Eso sí que es típica. Voy llegando. No, espérame. Sí, voy llegando. Y llega como media hora después. O está más lejos que la chucha. Yo, por ejemplo, yo soy de mi cuña. Y a la serena era como una hora y media. Y a veces yo todavía no me salía de la cama. Y decía, voy llegando. Imagínate. A mí me quedan dos horas para llegar al lugar. Y decía, voy llegando, voy llegando. Estoy en la ducha. Oye, estoy en la ducha. Me estoy bañando. Imagínate. ¿Quién te va a mandar un audio? La ducha. Ahí la otra persona igual que confía en tío, ¿no? Por respeto. Por ejemplo, la tercera dice, no nos llame. Nosotros te llamamos. Yo te llamo. O tío, hoy ustedes decían yo te llamo. Sí. Y de hecho, soy mucho decir yo te llamo y a veces me olvido. Pero mira, eso quizás suene como una excusa mía. Pero yo a mí me gusta como, oye, yo te llamo o cosas así. Pero yo tengo muy buena voluntad pero muy mala memoria. Como que se me olviden también las cosas. Como que si no le llamo al tiro, no lo voy a llevar nunca. O no sé, o hacer algo. Sí. Como que... Yo también me prefiero hacer al tiro así como, ya, al tiro mejor porque si no después son tantas las cosas que tengo en la cabeza que no me acuerdo. Sí. La cuarta excusa muy devolvente es... Se murió alguien. Claro. Yo no la he usado nunca. Yo soy más de, oye, que se me enfermó mi mamita. Se me enfermó mi papito. Como que esas cosas de hecho. Oye, se me enfermó acá mi mamá, entonces no me puedo ir a la reunión. O mira, tengo mi mamá enferma, así que no puedo ir a la clase. Yo era bueno para enfermar a mi mamá. Mi mamá era la persona más enfermiza del mundo. Yo en la U maté como dos abuelas. Sí. Dos abuelas y un abuelo. Chubro, matando a gente. Y no tenía abuelos, ya se había muerto. Esa es la libertad. Sí. La quinta. La quinta. Me duele la cabeza. Es antipico cuando ya esté con alguien, con una relación y la invité a hacer. salir y te dice como, no, es que no puedo salir, es que me duele la cabeza. Estoy en mis días. Como cosas así, o son típicas esas excusas. Oye, vamos a jugar la pelota. Oye, no, es que me duele la cabeza. En realidad quería ir a una serie. O quería estar en la casita acostado de para. A ti te duele mucho la cabeza, tío, hoy. Quería decirme, ¿me duele la cabeza? Antes que te duele la cabeza. Eh, no, yo soy, yo soy cara y raja. Y digo, no, no quiero ir, no, no soy como bien directo, así que no. Tantas excusas. Hoy día, creo que soy el peor bandejero en el programa para excusas, güey. No tenía, no tenía muchas excusas. Mira, yo soy bueno para excusas. Hay excusas nuevas, sí, por ejemplo, en esta lista que yo creo, creo que se deben agregar. Como, eh, oye, me gustaría ir, pero no, ya no me queda el permiso para sacar. Claro que sí. Esa es una muy buena excusa. Muy, muy buena excusa. Me la dijeron ahora recién en un live. Como decir, oye, no me queda el permiso para salir, así que no me puedo ir a juntar contigo. Oye, no me quedan mascarillas limpias. Esa es muy buena también. Oye, no me quedan mascarillas limpias, así que no puedo irme de carrete. No me puedo ir, o sea, obviamente que no me hayen de carrete, pero no puedo ir a comprarlo. Por ejemplo, a mi mamá le soy así, como, oye, es que no tengo mascarillas para ir a comprar. No tengo mascarillas para ir al supermercado, así que vas a tener que ir tú. Pero, hijo, si, no, es que esa mascarilla me da la alergia a la piel. No, es que esa mascarilla me da la alergia a la piel, le digo. Y ahí mi mamá tiene que ir a comprar. O porque el tema de, no sé, por ejemplo, a veces, toso. Pero esto es más que excusa de una mentira. A veces toso, así como de, de puro de, oh, pero hijo, estoy bien. Sí, pero igual me voy a encerrar en la pieza, por si acaso. Uno nunca sabe. Entonces me quedo en la pieza todo el día. Me traen almuerzo, me lo dejan ahí en la puerta, y yo abro la puerta, pan. Después dejo a la bandeja. Lo he hecho como, me ha, me ha, he tenido principio de COVID como cinco veces en el, en todo lo que va de pandemia. Con la misma metodología. Me vienen a dejar la bandera, y yo la pieza. Me están wejando. Y todo el tema. ¿Eh? Así mismo, así mismo. Todas esas, todas esas, como se dice, esas excusas. Todas esas excusas. También, por ejemplo, el, el de la ducha. El, oye, yo no me baño, es que el agua está muy helada. Pero hijo, si tiene cálifón. No, es que el agua está helada, le digo. Soy bueno, va a decir esas excusas también. En invierno me, me baño un poco, porque hace frío. En realidad no quiere bañarte, ¿no? Cochino. Oiga, oiga, cochino, en realidad no quiere bañarse, ¿no? Claro que sí. Me, me, no soy malo. Malo bañarme en invierno. Una vez en un invierno, tuve dos meses sin cálifón. En pleno invierno. Y tenía clase a las seis de la mañana en la U. O sea, tenía clase a las ocho. Entonces me tenía que levantar como a las cinco o seis de la mañana. Para irme a la U. Y no te voy a ir a las cinco de la mañana con agua helada. Oh, pero qué terrible. Además acá en la U, estamos en precordillera. Entonces el agua, imagínate, es muy, muy helada. Por lo cual, cuando me tenía que bañar. O sea, venía a bañarme. Y a veces sentía que llegaba ahí donde la U. Sentía que llegaba ahí donde la U. Pero decía que era por un tema del bus. Como que, no, si es que el bus. No sabía nada del bus. Le echaba la culpa a los trabajadores. No, si sabéis que se sentó una persona que venía con seaboy en el caiche al lado mío. Entonces por eso estoy hondido, güey. Venía pasado a rodillas, güey. Sí, entonces esa excusa tenía. Oye, ¿por qué tenés que ir a sueño? Nada, es que me levanté temprano. Oye, no. Soy pajero, ¿no? Esa excusa te saco. Así que, si quieren dejar sus excusas. Si alguna, por ejemplo, te dijeron, no eres tú, soy yo. Voy llegando. Yo te llamo. Se murió mi abuela. Me duele la cabeza. Por favor, deja tu excusa al más 569-872-89606. Contémosle a la gente, Lucho. Pero revilo más 569 a... Contémosle. Bueno, yo lo repito. Más 569-872-89606. Ahí dejen su audio para Lucho. Y si en este minuto nos está viendo por el YouTube, déjelo acá en tu comentario, ¿verdad? Porque este programa después de mañana está disponible en YouTube. Así que si tú lo estás viendo en YouTube, deja ahí en tu comentario las excusas. Y después no sé quién lo va a leer. Porque ya terminó el programa. No, pero después pudimos hacer un recuento. Si son hartos comentarios, lo pudimos leer en el capítulo siguiente. Exacto. Así que eso pudimos hacer. Así que ahora vamos a una tanda comercial para que aprovechen de dejar sus audios. Y después de la vuelta de la tanda comercial, volvimos con audio, con panoramas, con radio teatro. Y todo lo que te va a sorprender no había nada de mejor a través de RadioHoy.cl. La radio de la fanaticada mundial. Ya estamos de regreso aquí. No había nada mejor con Lucho Miranda. Hola, hola. Atento Lucho Miranda. Sí, justo se me cayó el micrófono antes de empezar. Estaba todo bien y se me cayó el micrófono. Una excusa. Este es una excusa para no partir a la hora. Puta, no se me cayó el micrófono. Lo tenía en altito y ahora se me cayó. ¿Se lo escucha bien, tío, hoy? Se lo escucha bien, pero no se lo entiende bien. Es parte de, es parte de. Oye, tenemos audios. Oh, qué güey, nada, bacán. Tenemos audios que llegaron acá al más 56, 9, 8, 7, 2, 89. Es buena esa estrategia. Es que las tandas comerciales, los temas musicales, manden el audio. Así que ahí están llegando audios para que lo escuchemos right now. Buenas, Luchín. Saludos, compa. Te sigo en Instagram. Saludos desde acá de Santiago, compa. Un abrazo. Buenas, amigas. Muchas gracias por el audio. Muchas gracias por el apoyo. Así que me siguen en mi Instagram. Arroba Lucho Miranda. También puedes seguir al tío hoy. Arroba tío hoy. ¿O no, tío? Así es. Arroba tío hoy de todos lados. Así que ahí están viendo las cositas que vamos subiendo. Y en el contenido nuevo. Así que muchas gracias por el apoyo. Y por apoyarnos en todas las redes. Tenemos más audio. Hola, Lucho. ¿Cómo estás? Recuerdo una excusa que puso una vez un compañero en el colegio. Que dijo que la tarea se la había comido el perro. Nadie le creyó. Fue una situación bien graciosa que tuvimos en el curso. Y bueno, un gran saludo para ti. Para la gente ahí en la radio hoy. Que tenga una excelente semana. Oye, muchas gracias por tu parabiene. Oye, sí, esa era una cosa típica en los colegios. Oye, se me quedó la carturina. No, se me quedó la tarea en la casa. En realidad no hiciste la tarea. En realidad no hiciste la tarea. Pero decía ahí esa cuestión como... Oye, por ejemplo también eso. Comió la comida el perro. O sea, se comió la tarea el perro. Igual yo tenía un perro. Me comió en verdad la tarea. Y no es excusa, no es mentira. En verdad el perro me comió el cuaderno. Es que eran los perros cuando son muy chicos. Estás sin tirar todo lo que se te ve. Una vez mi sobrino me hizo tirar la tarea. Como que me rajó todo el cuaderno que tenía. Mira. Tenemos más audios. Vamos con los audios. Buenas Lucho. Saludos desde Rancagua. Oye, hablando de las excusas. Tu puras excusas nomás. Y la polola pa' cuándo. Queremos saber ahí que va a dónde. O hace una postulación ahí pa' Pa' candidata a Pololi. Saludos. La polola pa' cuándo. Oye, mi mamá. Oye, mi mamá. Me parece que le hablo con mi mamá. Oye, la polola se viene. O sea, la polola. Se viene una relación muy pronto. Estoy buscando a alguien, tío. O sea, no es que estoy buscando a alguien. Ya la encontré. Ya la encontré. Ya hiciste el casting. Ya hiciste el casting. La persona indicada para mí. Me torera todos los chistes. Todas las tallitas. Todas las cosas. Me torera. Así que yo estoy tan feliz con ella. Solamente que ella es de Coyeike. Está un poco distanciado. Pero en el mes de junio no va a conocer. Así que se viene todo lo que sea amor. Se viene todo lo que sea lucho enamorado. Junio, voy a sacar chip. Junio, junio me enamoro. Junio me clas el pelo. Junio, junio me brilla el pelo. Junio me brilla el pelo. Muy bien. Junio voy a hablar de Clarito. Ahí de Correo. Junio te camino derechito. Junio a la maratón. ¿Hay más audio de hoy? A ver, no hay más audio. Ya, tío. Oiga, tío. ¿Hoy usted tiene algo que hacer esta semana? Mira, no tengo muchas cosas que hacer. Así que me encantaría, me encantaría escuchar tus panoramas. Pero por supuesto, si tú no tienes nada que hacer como el tío hoy durante esta semana. Está buscando algo que hacer. Tú decís, uy, no quiero ver más tele. No quiero ver más, no quiero seguir leyendo. Quiero otras cosas. Quiero otro quehaceres. Pues, Lucho Minando te trae los mejores pa-pa-panoramas. Para el día de hoy, para el día de mañana y para el siempre. Sacamos esta cortina musical. Mira, sacamos esta cortina musical. Ya, ahora empecemos. Pa-pa-panoramas. En la localidad de Almaceda, se realizará el primer taller de coquetería para mayores de 50 años. Los cuales quieren cambiar el huachita griega. Te chantaría todo. ¿Quién fuera con la ley? Porque el hola preciosa te invita a tomar once. Cambia tu moda, es monos QL. Y participa de este taller. Las inscripciones se realizarán de forma presencial. Se les solicita no asistir con el pantalón a medida rajada. Así que todas las personas que están de Almaceda o todos sus alrededores. De allá del sur de Chile. Pueden asistir a este taller si son mayores de 50 años. Y quieren cambiar todos estos modales de los huachita griega. Todo eso que quieren cambiar. Anda, anda, reformúrate. Vamos con otro pa-pa-pa-panoramas. No seas penca. No pidan matrimonio por internet. Participa en el nuevo programa Contra Señal y Wi-Fi. Que busca unir a las parejas que tan distanciadas debido a la pandemia. Y por temas de pluralidad, accesibilidad. O simplemente no comprar internet. Una buena bolsa de internet. No pueden declararse a la persona que más aman. Me está pasando eso. Me está pasando eso. Últimamente me está... Este panorama es muy... Muy yo. Claro que sí. Oye... Oye, el internet mal, un que hay en Coyay. Claro que sí. Así que voy a tener que participar en este programa. Contra Señal y Wi-Fi. Tenemos otro panorama. Pa-pa-pa-panorama. En la localidad de Futalefu. Se realizará el primer manguereo comunal a base de pisco. Se espera que lleguen a lo menos 15 personas. Y alguno que otro turista casual. Para este magno evento. Que solo permitirá a personas que porten su carnet verde. Van a sentir la manguera en la cara en Futalefu. Me están huejando. Mira tú. Mira tú. Todo con la nueva campaña del gobierno. Del carnet verde. El carnet sanitario. Así que si tú tienes tu carnet al día. Las vacunas al día. Las dos vacunas. Más los 14 días. Vaya a volver a participar en este evento. Que se llama el primer manguereo comunal a base de pisco. Pisco y manguera. Cállense. Un juego de palabra. Vamos con el último. Regálame tus panes. Nueva olla común. Nueva olla común. Se realizará en el cabaret masculino. Coco Liso. Donde prometen dar alimento a todas las personas de escasos recursos. No te olvides de asistir. Aportar y cooperar. Porque todos deben comerse un braguete. Coco Liso. Y regálame tus panes. En esta campaña. Claro que sí. Ellos sacaron un jingle. Y sacaron un jingle. Así que me dijeron si lo podían cantar. Esperemos que no funcione. Yo no soy muy. Yo no soy cantante. No sé. Yo soy comediante. Entonces no sé si funcione. Veamos lo que sale. Son excusas. Claro. Regálame tus panes. Enséñame a comer. Con solo una mordida. Serás mi hombre o mi mujer. Regálame tus panes. Así que con eso estamos con los papas panoramas de esta semana. Así que toda la información está en radiohoy.cl. Así que si ustedes quieren participar en un papas panorama. Vayan ahí. Porque está toda la información detallada en ese sitio web. Ahí estamos. Acuérdense que hoy día estamos hablando de las excusas. Eres muy acostumbrado a dar excusas. ¿Te hacen muchas excusas a ti? ¿Alguna excusa que tú dijiste? Oye, este piensa que yo soy tonto. Este piensa que yo soy tonto. Que yo nací ayer. Eso mi mamá me dice harto. Por ejemplo, cuando le digo una excusa. Oye, tú lees que yo nací ayer. Además, estoy más que seguro que usted no nació ayer. Ahora vamos con la excusa más común que tu cerebro inventa. Para no tomar acción. Y que lo vamos realmente a creer. Un título muy largo. La excusa más común es que tu cerebro inventa. Que uno se inventa, ¿no? Son las excusas que su cerebro se inventa. Por ejemplo, mañana empiezo con el ejercicio. Porque hoy ya tuve un día muy agotador. Siempre uno dice, hoy, mañana empiezo la dieta. No, es que hoy día me quiero comer un completo. No, hoy día me como un completo. Mañana empiezo la dieta. O, ¿sabes que hoy día no quiero hacer ejercicio? Es que estoy muy cansado. Me tocó mucha pega. Mejor mañana hago ejercicio. Y así amanezco. Hoy día como estoy cansado. Mañana hago ejercicio. Mañana amanezco con toda la energía. De como 20 kilómetros. Lo bueno es que todas estas reflexiones uno lo hace desde su sillón. Comiendo la hito. Viendo los Piggy Landers. Como que son como excusas que el cerebro inventa. Como que son pequeñas mentiras que el cerebro hace. Por ejemplo, lo de aplazar un trabajo. No sé si te ha pasado, tío. ¿Qué cosa? Que uno aplazar un trabajo. Ah, sí. Varias cosas. Como que ya. Por ejemplo, ya el viernes tenéis que hacer algo. Tenéis que, no sé. Hacer una tarea de la U. Hacer un trabajo de la oficina. Y tú decís. Ya el viernes. Estamos hoy día lunes. Ya, ¿para qué lo voy a hacer hoy día? Mejor hoy día descanso. Y mañana lo hago. Ya, llega mañana. Y tú decís. Ah, es que. Sabéis que todavía quedan días. No, mejor hoy día. Hoy día juego play. Hoy día juego play. Mañana. Mañana. Mañana lo trajo. Cosa que al final llega el mismo día viernes. Y ahí está terminando. Haciendo todas las últimas horas. Trabajando. Editando. Hablando desde compañeros. Para que te sobre la pregunta. Lo trajo. Todo el temita. Yo la hago. Yo soy bueno para excusarme mentalmente. Como que yo me digo. Ya, mañana. 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 Y por diferentes motivos lo hago mañana. Miren. Hay una. Cuando tratamos de fumar y mantener hábitos. Buscamos alguna justificación. Para no cambiar. Y mantener este hábito en particular. Donde. Durante. En esta situación en particular. Las cosas se complican. Porque el cerebro se vuelve cada día mejor. En dar cosas. Creando una cadena interminable. Entre una y otra. Gracias a nuestro cerebro. Tener la capacidad de crear planes. Recordar. Tomar decisiones. Sentir. Etcétera. Se trata de nuestro mejor aliado. Para enfrentar la vida. Y sobrevivir. Pero a veces. Parece como si fuera nuestro propio enemigo. El cerebro humano. Es tan perecioso. Que a la hora de incorporar. Un nuevo hábito. Que de pleno. Nos engañará. A fin de proponerlo. Posponerlo. Dejar inconclusa una actividad. Genera una carga de culpa y decepción. Tu cerebro guarda esta información negativa. Tomándola en cuenta. En el futuro. Lo que influye considerablemente. En tus decisiones. El cerebro prefiere. No empezar una actividad. Porque recuerda. Que es probable dejarla incompleta. Y así ahorrarse. El dolor que implica. Mira tú. Lo mismo ocurre a la viceversa. Al completar una tarea. Con éxito. El cerebro. Logra guardar. Esta información. Como positiva. Y como puedes ver. Esto influye en tu decisión. A la hora de empezar una tarea nueva. Ese registro positivo. Impulsa. A empezar. Y continuar una actividad. Somos seres. Somos seres. Completamente racionales. Buscamos una explicación correcta. De por qué. Tomamos ciertas decisiones. En muchos casos. No encontramos. La verdadera acción. Que explique. Por qué. Proponemos cierta actividad. Por esto. El cerebro. Crea una excusa. Completando. Esa explicación. Faltante. Ahí está. La razón. Un poquito. Científica. De por qué. Nuestro cerebro. Es tan bueno. Para excusarse. Porque no quiere. Fracasar. El cerebro no quiere fracasar. El cerebro no quiere decirte. Oye. Ni un flojo culiao. El cerebro no. El cerebro no quiere que tú. Vivas con ese gancón. Entonces. Lo que prefiere el cerebro. Es. Excusarse. Excusarse. Relajarse. Y el cerebro. Claro que sí. Se toma. Las manitos. Se tira para atrás. Y dice. Ah. Mira tú. Ah. Mira tú. Por eso no hiciste la tarea. O sea. Nuestro cerebro. Es muy flojo. Nuestro cerebro. Es muy flojo. Nuestro cerebro. No le gusta crear hábitos. Entonces. Eh. Por lo que escuché por ahí. Me lo dijeron. Eh. Una persona que. Que yo quiero mucho. Fran Toledo. Eh. Me dijo una vez que. Eh. Para crear un hábito. Uno necesita. 21 días. Como que si tú querés crear un hábito. No sé. Eh. Estudiar. Eh. Hacer ejercicio. Eh. O. 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 Tiene que hacerlo durante 21 días. Y así. El cerebro al día 22. Lo va a hacer. Libremente. No es necesario. Eh. Imponerse. A estudiar. A leer. O hacer ejercicio. Son 21 días. 21 días para mi escaleta. Nunca he logrado generar un hábito en 21 días. Mira. Así que espero. Espero que ustedes lo cumplan. Si es que lo hacen. Y si tienen hábitos. Y así no se andan excusando. Consigo mismo. Ahora tío. Hoy. Vamos con un temita musical. ¿Le parece? Vamos. Este temita me encanta. Uno de mis grupos favoritos. Vamos con. Mientes también de sin bandera. A través de radio hoy. La radio de la fanática mundial. Oye pero. Que temón. Que temón. Cuantas ganas de llorar me dieron. Oye temón. 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 Ahí se las mandó. Oye que temón. Hoy parece que me eché al agua solo. Y iba hablando de las cosas. Y pura canción. Hablando de mentira. Oye. La estáis dedicando. La estáis dedicando. Si parece. Parece que la cagué. Parece que la cagué. Sí. Amorcito. Amorcito. Yo escuchaba ahí en el live. Amorcito. Sí. Amorcito. Porque me dijeron que. Estaba muy ambivo. Estaba muy ambivo. Con mis declaraciones. Cuando la gente me pregunta. Como. Oye Lucho. ¿Estáis solteros? ¿Estáis poroleando cosas? Yo decía. No. Estoy conociendo a alguien. Ambivo. 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 Así que ahora soy más directo. Estoy conociendo a alguien. Que es lo mismo. Claro. No cambió mucho el. No cambió mucho mi declaración. Pero. Pero ahora. Oye. Yo. A mí cuando yo estaba. Volviendo con mi señora. Sí. Cuéntame. No sé. Llegábamos como tres días. O cuatro días. ¿Cachai? Y me decían. Y a mí me decían. No somos nada. No somos nada. No somos nada. Hasta ahí. Varios días. Me le hicieron con la frase. No somos nada. No somos nada. Ya. Así que. Acostúmbrate nomás. A ese tipo de frases. No. Yo. Es que yo soy. Que la. Que la decía. Si ese es el tema. Yo era el que la decía. El de. Oye. O sea. Todavía no podemos hacer nada. Porque no nos conocemos. Todo el tema. yo enamoradísimo enamoradísimo pero yo te digo oye todavía no porque tomémonos los tiempos oye consideremos y al final cuando uno se enamora se enamora no hay tiempo que no hay tiempo que que como se dice para el amor no hay tiempo para el amor no hay tiempo no se si es muy trillada esa frase bueno pero si te enamoras de primera vista te enamoras y nomás acertalo totalmente acéptalo oye tío hoy ya para ir terminando el programa de hoy día de hoy con las excusas y todo el tema tenemos Radio Teatro a través de Radio Hoy grande tío te lo sacamos cortina como se nota la diferencia se nota la diferencia de Radio Control tío yo ya venía yo ya venía tío yo ya venía hoy día con papá para parar para parar yo ya venía listo no me dijeron que era muy ordinario pero como voy a hacer cantar al lucho ponle una cortina y ahí está la cortina me sorprende me sorprende para bien así que vamos con el como se dice el realidad del día de hoy hoy día se llama carnet verde carnet verde ya vamos entonces era una noche fría llovía en la ciudad los pajaritos ya no cantan la vieja está en la cueva mientras que en la habitación se escucha decir la gente no me quiere la ciudadanía está descontenta que puedo hacer para que esto cambie moviendo cabeza no he pensado no he pensado en renunciar le pregunta un señor de talla baja no he renunciado a los países fiscales para ser presidente y voy a renunciar ahora necesito una solución mi sobrino se va a cachagua con los primos y no saben cómo ir un sujeto de metro y medio metro y medio le dice es que la idea de la cuarentena en pandemia es no viajar señor Mr. President por lo cual su sobrino no puede ir a cachagua eso es injusto mi sobrino está vacunado desde que salió el coronavirus mi sobrino está vacunado desde que salió el coronavirus ya tiene cuatro dosis en su cuerpo cuatro dosis el señor de medio le discute sus sobrinos son los privilegiados Mr. President no toda la sociedad está vacunada y aparte si da libertad a solo alguno se estará contradiciendo con el concepto de cuarentena y de reguardo sanitario no le puede dar luz verde en ese momento Mr. President se le brilla la cabecita empieza a mover todo el cuerpo y dice toda la razón mi nitro verde vamos a hacer un carnet verde que permita que mi sobrino vaya a cachagua a comerse a su prima ya es tiempo que la familia crezca mañana se acaban la ley y de esa forma se ha creado el carnet verde esto fue Radio Teatro a través de Radio Hoy con la participación de Mr. President la prima y el primo Teatro en Radio Teatro en Radio y vuelve el teatro a la radio algo que ya se haya perdido hace cuánto tío hoy hace cuánto que usted no escuchaba Radio Teatro en una radio hace mucho pues de eso ya no se ocupa un Radio Teatro en radio porque eso porque es más lindo que vuelven las cosas antiguas este es un programa de nostalgia este es un programa de futuro pero también un programa que celebra el pasado que disfruta el pasado muy bien ¿cómo lo pasó hoy día de hoy en el programa ¿le gustó? ¿no le gustó? me gustó el programa vengo le cuento que hoy día Miguelito está enfermo está enfermo le mandamos un saludo así que lo tuve que reemplazar así que estaba desde las 10 de la mañana sentado al frente del Radio Control me imagino que hay un ¿cuándo se acaba esto? ¿cuándo se acaba esto? me imagino me decimos día lunes que lo juro que se termine este programa porque terminando este programa se termina mi turno así que bien lo pasé bien la última hora lo pasé bien tuve que reencontrolar un par de programas no tan buenos pero este este estuvo muy bueno que bueno me alegro hoy muchas gracias a todas las personas que se conectaron que se unieron a la sintonía de Radio Hoy al programa no había nada mejor muchas gracias a todos los audios que mandaron a los parabienes a todos los cariños de ustedes son infinitos así que yo se lo agrade con muchas gracias al tío hoy arroba tío hoy quien estuvo en los controles así que eso sigan en la sintonía de Radio que hay muy muy buena música y nos estamos viendo en la próxima el próximo lunes con no había nada mejor con Lucho Miranda y con arroba tío hoy eso chau chau chau